Mi nombre es Dimas Augusto Herrán. Llegué a los Estados Unidos en el año 2003. La primera persona que me ayudó a hacer algún proceso de inmigración fue, era un paralegal actualmente. Después ese mismo paralegal continuó teniendo algunos problemas con algunos clientes y procesos y entonces yo me tuve que retirar y comenzar a buscar abogados. Rodé como por cuatro o cinco diferentes abogados. En algún punto de esos procesos, mis padres casualmente que también son clientes del Dr. Soto me dicen, oye, ¿por qué no vas donde el Dr. Soto y hablas con él y le propones y le expones tu caso para saber qué se puede hacer, cómo estás tú? Yo hasta ese momento, en pocas palabras, tenía un enredo inmigratorio terrible. Cuando vengo y hablo con el Dr. Soto y me siento, en primera instancia lo que me tradujo con su aspecto fue tranquilidad, confianza. Eso fue lo primero. Lo segundo que pude ver es que él se afianzó a tomar nota de todo lo que yo estaba hablando, lo que yo nunca había visto con otro abogado. Con él todo ha sido una relación muy, muy personalizada. Confianza. Me guió por donde era. Me dijo, doctor, ¿de qué está hablando? Usted está perfecto. Su caso está en muy buenas manos. Tenemos que hacer unos pequeños detalles en este proceso. Detalles que se ajustaron. Me pareció que, por ejemplo, su precio era asequible, obviamente, para lo que él estaba haciendo. Por fin alguien se estaba haciendo cargo de lo que yo en realidad necesitaba. Él me devolvió la vida. En cierta forma me devolvió el alma al pecho. Tuve la bonita y bella respuesta de inmigración hace una semana, en la cual inmigración me envía a decir que el caso está aprobado. Y me enviaron mi residencia en menos de una semana. Se lo debo a Dios, a los esfuerzos que hemos hecho y al doctor Soto. Gracias a él yo pude volver a respirar. Él me dio esa confianza y de verdad que las personas que estén buscando un buen abogado, libremente se los digo, esta es una muy buena opción. Es una muy buena opción y te vas a sentir bien. Estás pagando por algo que en realidad te va a funcionar. Con él las cosas son reales y él sabe lo que está haciendo. Y cada vez que tú lo ves, lo impresionante es que siempre va a estar al tanto de tu caso. Te va a recordar. Va a saber que hablaste con él la última vez. El servicio es muy personalizado y hay respuesta. Hay esa luz que todos buscamos como inmigrantes. Yo soy una prueba de eso.